El interés compuesto es uno de los términos más mal interpretados en el mundo de las finanzas que causa que muchas personas no estén generándole el dinero que se merecen a sus inversiones, todo porque escucharon por un video de YouTube o por un amigo o en un libro que Albert Einstein dijo que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo y que el que lo entendía lo ganaba y el que no lo pagaba. Ahora, tal y como nunca se ha podido comprobar que Albert Einstein realmente dijo esto, la mayoría de las personas no tratan de comprobar si el interés compuesto es realmente lo mejor para ellos. Así que en el video del día de hoy voy a estar hablando acerca de qué cosa es el interés compuesto y qué cosa no es para que usted pueda tomar una decisión educada en cuanto a dónde poner su dinero, porque aunque el interés compuesto es una excelente herramienta, honestamente hay otras maneras allá afuera de hacer dinero que nos van a dar más retornos, o sea, nos van a llevar más rápido a esa libertad financiera. Y honestamente me atrevería a decir que el interés compuesto no está ni cerca a ser la mejor manera de invertir. Ahora, para hablar acerca de todo esto, primero tenemos que entender qué cosa es el interés compuesto. Y bueno, para generar interés compuesto, primero tenemos que generar intereses y hay varias herramientas, varios vehículos allá afuera que nos permiten hacer esto. Cosas como bonos, certificados de depósito, cuentas de ahorros de alto interés y muchísimo más. Todos estos son vehículos que nos ayudan a generar intereses. Ahora, lo que pasa es que no todos estos vehículos ofrecen el mismo tipo de interés. Por ejemplo, algo como un bono del gobierno le va a estar ofreciendo lo que se llama interés simple. Y esto es porque cada vez que se repite el intervalo de tiempo, usted va a estar recibiendo la misma cantidad basado en la cantidad inicial que invirtió. Al menos yo soy una persona que aprende mucho mejor con ejemplos visuales que con teorías y párrafos escritos en un libro. Así que saltemos al Excel para mostrarles cómo es que funciona el interés simple. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo del interés simple y digamos que esto es un bono del gobierno de los Estados Unidos que nos está pagando un interés de 5% anual. Si nosotros vamos e invertimos 10 mil dólares en este bono, podemos ver cómo todos los años vamos a estar recibiendo la misma cantidad, 500 dólares, ya que lo que se está calculando es 10 mil multiplicado por ese 5%. Podemos ver cómo nuestra cantidad total de inversión va subiendo de esa manera constante también, obviamente, año tras año. Y eso es lo que es el interés simple. A ver, es bastante simple y por eso se llama así. Ahora, eso nos llevaría a hablar acerca del interés compuesto y la diferencia más grande entre estos dos es que en vez de tomar la cantidad inicial con la que empezamos la inversión, estamos tomando la cantidad del periodo anterior y déjeme explicarle de una manera muy simple una vez más con el Excel. Y bueno, aquí podemos ver el mismo Excel pero modificado para mostrar el interés compuesto. Digamos que esto es una cuenta de ahorros de alto interés que paga 5% de interés al año. En este ejemplo comenzamos con la misma cantidad, 10 mil dólares de inversión inicial, pero podemos ver algo muy interesante aquí cuando vemos a la ganancia y es que la cantidad de intereses que nos paga esta inversión incrementa año tras año. ¿Por qué es esto? Bueno, muy simple. Lo que pasa es que a partir del segundo año ya no estamos multiplicando la cantidad inicial por el interés anual, sino que estamos multiplicando la cantidad final al final del periodo anterior por el interés anual. O sea que si miramos la fórmula, en el primer año estamos multiplicando la cantidad inicial por ese 5%, pero a partir del segundo año estamos tomando en cuenta este número de acá. Y por eso es que mientras más crezca la inversión, más dinero vamos a terminar haciendo todos los años y creando esa bola de nieve. Esto lo que hace, por cierto, es que si tenemos dos oportunidades de inversión, una de interés compuesto y otra de interés simple, la de interés compuesto siempre nos va a hacer más dinero. Esto lo podemos ver muy claro aquí en el Excel, aunque las dos inversiones tienen los mismos intereses y comenzamos con la misma cantidad inicial, en el caso del interés compuesto, al final del año 10, usted va a tener alrededor de 1.200 dólares más que si invierte ese dinero en la herramienta de interés simple. Y a ver, tenga en cuenta que mientras más tiempo le dé usted al interés compuesto para crear esta bola de nieve, más dinero va a terminar haciendo, ya que si saltamos al ejemplo y vemos algo como el año 30, por ejemplo, en el caso del interés simple, usted va a seguir generando la misma cantidad, esos 500 dólares, mientras que con el interés compuesto ya vamos a estar por alrededor de los 2.000 dólares al año generados en esta inversión. Ahora, tenga en cuenta que con este ejemplo estoy asumiendo que uno no le añade ni un centavo más a esa inversión en el transcurso de todos los años en el futuro. Y como todos deberíamos de saber, la clave para hacer crecer nuestras inversiones es añadirle de forma constante. Así que para poder mostrarle el verdadero poder del interés compuesto, a mí me gusta venir a lo que se llama una calculadora de valor futuro. Yo pongo en Google FV Calculator y eso me va a llevar a esta página de búsqueda aquí y yo voy al de Calculator.net, es el que siempre utilizo y es el que más me gusta. Aquí vamos a poner la cantidad de periodos en la cual usted quiere invertir, vamos a decir 30 años, vamos a empezar con esos mismos 10.000 dólares y vamos a ponerle esa tasa de interés de 5% junto con que al año vamos a estar añadiendole, digamos, 2.400 dólares, que iguala alrededor de 200 dólares al mes. Esto significa que al final de esos 30 años, con una inversión inicial de 10.000 dólares y añadiendo 2.400 al año, usted va a terminar con 202.000 dólares, de los cuales alrededor de 120.000, 121.000 dólares más o menos, fueron ganancias, fueron intereses generados. Y a ver, tengamos en cuenta que mientras más dinero logremos depositar, mejor va a ser, porque si usted es una persona que por ejemplo puede depositar en su inversión 1.000 dólares al mes, o sea 12.000 al año, esto significa que va a terminar con alrededor de 840.000 dólares, alrededor de 470.000 de los cuales fueron todo intereses. Ok, diciendo eso, ya sabemos qué es el interés compuesto y la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Que por cierto, para resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora, el interés compuesto nos genera más retornos, ya que estamos reinvirtiendo nuestras ganancias todos los meses o todos los periodos, todos los años, como quiera verlo usted. Y estas ganancias entonces nos ayudan a generar aún más dinero, creando esa bola de nieve de ganancias constantes. Ahora, aunque sin duda alguna el interés compuesto es excelente, y creo que le he demostrado eso en el transcurso de estos ejemplos, muchas personas se limitan a solamente invertir en interés compuesto, porque esto es lo que han escuchado por ahí. Y si una inversión no ofrece interés compuesto, no la van a considerar. Y esto es un error garrafal, porque aunque sí, el interés compuesto es mejor que el interés simple, realmente el interés es lo que no nos está ayudando. La razón por la cual el interés compuesto nos termina generando más retornos que algo como el interés simple, por ejemplo, no es por la parte de interés, es por la parte de compuesto. Y prácticamente toda inversión allá afuera, si usted sabe lo que está haciendo, le puede dar el mismo beneficio de darle un retorno compuesto a su dinero sin tener que ser intereses, lo que significa que el retorno que vamos a estar recibiendo como tal es mucho más grande. Ahora, antes de hablar acerca de estas otras inversiones y cómo manejarlas de la forma correcta para sacarle más beneficios que lo que obtenemos en el interés compuesto, realmente de nada sirve tratar de maximizar nuestros retornos y hacer más dinero si terminamos perdiendo nuestra información personal o nos roban nuestra información bancaria o nuestra cuenta de inversiones. Y eso nos llevaría al sponsor de este video, NordVPN. Cuando navegamos por el internet, nosotros estamos conectando nuestro dispositivo directamente a la red, lo cual incrementa la posibilidad de ser atacados cibernéticamente, de que otros monitoreen nuestra información y mucho más. Por eso es que, sobre todo, si revisamos nuestras inversiones en el teléfono, nuestra cuenta bancaria o algo por el estilo, utilizar a NordVPN añade una capa extra de seguridad a nuestra información. Al utilizar este servicio, en vez de conectarse directamente al sitio web o a la red que se quiera conectar, usted primero se va a conectar a un servidor de NordVPN, ellos encriptan su información y esconden su dirección de IP e inmediatamente le conectan al sitio web o lo que sea que quería acceder. Todo esto ocurre de forma prácticamente instantánea, usted ni se va a dar cuenta, yo llevo utilizando Nord desde 2019 sin ninguna especie de problemas. Y lo mejor de esto, una vez más, es que si alguien quiere acceder a mi teléfono o a mi información, primero van a tener que acceder a Nord. Diciendo todo esto, si usted está interesado o interesada en sacarle provecho a estos beneficios y más, pues en la descripción le dejé mi enlace a NordVPN, donde por ser parte de mi audiencia le están dando una oferta especial, ya que tras obtener el plan de dos años, que es bastante económico, usted va a estar recibiendo cuatro meses gratuitos de protección y beneficios por parte de NordVPN. Una vez más, gracias a NordVPN por ser el sponsor de este video, regresemos a hablar acerca de esas inversiones que nos pueden ayudar a generar más retornos que el interés compuesto. Como le comenté anteriormente, prácticamente toda inversión allá afuera le puede dar el beneficio del interés compuesto sin ser necesariamente intereses que sea lo que está generando. Por ejemplo, en algo como la inversión en bienes raíces, si usted se compra una casa y la renta a un inquilino, que él mismo obviamente le paga una mensualidad, usted no puede tomar esta mensualidad y reinvertirla en la casa para que el inquilino le pague más renta, porque realmente estos son contratos de un año o seis meses o dos años o lo que sea, y no puede alterar lo que está recibiendo. Así que esta es una de esas inversiones de retorno simples, ya que no hay manera de hacerlo compuesto. ¿Significa esto que la inversión en bienes raíces es mala? Para nada, ya que obviamente hay dos cosas aquí que no estamos tomando en cuenta. Número uno, ese dinero que usted genera todos los meses, fácilmente puede reinvertirlo en otro lugar y ya ahí estamos creando esa bola de nieve, porque está utilizando ganancias de una de sus inversiones para generar más ganancias en otro lugar todavía. Junto con eso, lo otro que pasa con la inversión en bienes raíces es que esa casa que usted se compró y esa casa que usted está rentando debería de ganar valor con el tiempo. O sea que en un periodo de tiempo regular, asumiendo que no vemos un 2008 de nuevo o algo así, esta casa debería de ganar valor año tras año tras año por un cierto porcentaje, digamos 4%. ¿Y saben qué? Ese 4% no se calcula basado en la inversión inicial que usted hizo. No, ese 4% se calcula basado en el valor final del periodo anterior. O sea que aquí estamos hablando de una manera de generar retornos o ganancias compuestas que a mí me gusta llamarle el crecimiento compuesto. El lugar más claro para poder ver este crecimiento compuesto termina siendo la bolsa de valores y le voy a poner el ejemplo de la acción de Google. Google ha crecido alrededor de 400% en los últimos 10 años. O sea que si hace 10 años usted hubiese invertido 10 mil dólares en Google y nunca ha tocado esa acción, nunca ha vendido, nunca ha recortado posiciones, nada, usted hoy por hoy tuviese 40 mil dólares. O sea que como promedio usted hubiese generado un retorno de 40% al año, lo cual es 8 veces más que lo que estábamos hablando en cuanto al interés compuesto. Ahora, el caso de Google no es un caso normal y obviamente poner todo nuestro dinero en una sola compañía no es lo más recomendable, no podemos tener todos los huevos en la misma canasta. O sea que miremos algo como el S&P 500, que es un índice que sigue a las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. O sea que al usted comprar una acción de VOO, por ejemplo, usted va a estar comprando un trocito pequeño de las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. El S&P 500 se dice que crece alrededor de 7% más o menos al año ajustado contra la inflación. O sea que si regresamos a esta calculadora de valor futuro, aquí estamos viendo el ejemplo que le había dejado con lo del interés compuesto, ese 5% en 30 años, invirtiendo 10 mil dólares y añadiendo 200 dólares al mes. Si fuésemos a invertir esos 10 mil dólares y estos 2 mil 400 dólares al mes en algo como el S&P 500, generando ese 7% como promedio año tras año, pues esto significaría una ganancia adicional de 100 mil dólares. Obviamente, si en estos próximos 30 años al mercado le va un poquitico mejor y supongamos que usted logra generar un retorno de 10% más o menos, estamos hablando de muchísimo dinero más que lo que generaríamos con el interés compuesto. Que por cierto, en cuanto a ese ejemplo, ni siquiera estábamos descontando la inflación. Ahora, diciendo esto, les quiero decir algo muy importante, porque muchas veces con las inversiones nosotros vemos el potencial y vemos cuánto dinero podemos hacer, pero nos olvidamos del riesgo. Y lo malo con el otro tipo de inversión que nos da un poquitico más de retornos que el interés compuesto, es que obviamente existe el riesgo a perder. Si usted se compra una casa y pasa lo que ocurrió en el 2008, si no la puede rentar, pues puede que la pierda. Junto con eso, se invierte en acciones y vemos un mal año o unos cuantos malos años, pues también va a terminar perdiendo dinero. Mientras que los vehículos que ofrecen interés compuesto normalmente son renta fija. O sea, que la cantidad de dinero que usted tiene no debería de bajar nominalmente. Contra la inflación sí, pero nominalmente ese número no baja, pero con las inversiones en renta variable, que son esas que ofrecen ese crecimiento compuesto y demás, pues obviamente, corre ese riesgo a perder dinero. Si hace las cosas bien, invierte en buenos lugares y tiene una mentalidad a largo plazo, estadísticamente hablando, va a ser dinero porque la mayoría de las personas que invierten así terminan haciendo dinero si tienen paciencia y escogen buenas inversiones, pero sobre todo a corto plazo es posible perder. Esto nos lleva a la regla más básica de la inversión, que es que mientras más retornos querramos, más riesgo vamos a tener que correr, junto con que si no querremos correr ninguna especie de riesgo, vamos a tener que aceptar menores retornos. O sea que aquí usted tiene que tomar la decisión, quiere quedarse con el interés compuesto, asegurando hasta cierto punto una buena cantidad de retornos o quiere arriesgar un poquitico más para ganar bastante más en dependencia de obviamente cuánto quiera arriesgar. Si quiere saber mi opinión y cómo yo gestiono mi dinero, realmente las herramientas que ofrecen interés compuesto no pagan lo suficiente como para yo sentirme satisfecho. Es mejor que nada, una vez más, pero yo prefiero arriesgar un poco más, tener un riesgo moderado, invertir en cosas como la bolsa, tal vez bienes raíces en un futuro y demás, que aunque sí, no estoy arriesgando un montón, no es que estoy haciendo trading todos los días y poniendo todo mi dinero en juego, sí estoy arriesgando un poquitico más, pero el retorno que yo recibo basado en ese riesgo a mí al menos me parece bien atractivo. Diciendo eso, esto nos llevaría a lo último que le quiero decir antes de terminar este video y es que tratemos de no concentrarnos en solamente buscar interés compuesto, porque una vez más, la magia del interés compuesto no está en el tema del interés, sino en el tema de compuesto. Y realmente nosotros como inversores podemos decidir compuestar nuestras ganancias todo lo que querramos. Una vez más, lo que hace que el interés compuesto sea tan mágico hasta cierto punto es que tomamos las ganancias que generamos de la inversión y lo reinvertimos en la misma. O sea que si nosotros como inversores tenemos una inversión que nos genera ganancias simples como rentar una casa, si nosotros tomamos ese dinero y lo reinvertimos en otro lugar, aunque no sea en la misma inversión, igual estamos sacándole más ganancias a nuestras ganancias y eso es lo que realmente nos va a permitir generar retornos. No importa si la inversión que usted tiene genera ganancias simples o compuestas, lo importante es que usted no gaste este dinero, que lo reinvierta, así sea en el mismo lugar o en otra parte y eso es lo que nos va a llevar a generar más y más dinero y llegar más rápido a la libertad financiera. Como siempre, si le gustó este video y le enseñó algo, me ayudaría un montón a mí que destruyesen ese botón de me gusta, junto con que si le gusta este tipo de contenido acerca de cómo mejor manejar nuestro dinero, cómo generar más retornos con las inversiones y cómo llegar más rápido a la libertad financiera, considere suscribirse al canal ya que aquí subimos un montón de videos acerca de todos estos temas destinados hacia la comunidad hispana que yo creo que necesita muchísimo de todo este tipo de educación. Una de las cosas que puede hacer hoy mismo, por cierto, para mejorar su situación financiera es abrirse una cuenta de ahorros de alto interés, así que aquí encima le dejo un video que hice hace un tiempecito hablando acerca de qué son, cómo funcionan y cuáles son las mejores para este año, que por cierto, todas generan interés compuesto, o sea que pega muy bien con este video. Espero que les guste, nos vemos en la próxima. Chao.